¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Kinsey Adams. En ese entonces se consideraba Cuba como la fruta madura que, por su cercanía geográfica, debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12 y un minuto de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138.000 millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba.